¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Jime Ponchi, bienvenidos a un nuevo video. Amigos, recuerden que voy a ser conductora con Chinos y Diego los Rulés en los próximos Two Awards 2019, este 9 de noviembre y va a estar increíble y estar en el pendiente de mis redes sociales porque voy a estar regalando boletos para que tú puedas ir y no solamente estoy conduciendo estos premios. También estamos nominados a cuatro categorías y en serio no puedo de la emoción. Cuando me dieron esta noticia neta no lo podía creer, quería llorar y esto obviamente es gracias a ustedes. Así que si ustedes quieren que me gane esos premios, por favor, aquí les dejo el link para que vayan ustedes a votar y también estén muy al pendiente de mis redes sociales porque voy a estar regalando boletos para que ustedes puedan ir y les voy a poder pasarla bien chido y va a haber muchas sorpresas y qué emoción y qué nervios. ¿Cómo ven en el título de hoy? Hoy vamos a estar transformándome y también saber un poco de qué es una VSCO Girl. Si tú no sabes qué caramba es una VSCO Girl, pues vamos a averiguarlo en este momento. Ok, vamos a buscar en internet qué es una VSCO Girl. Ok, se pronuncia VSCO, o sea, sí lo estoy pronunciando bien, VSCO. Y es el nombre de una aplicación móvil de edición de fotos famosa por sus filtros que aparecen en películas de aire retro. Y en esa aplicación es donde las chicas editan y postean sus fotos y videos con una estética muy específica. Ok, este... como que aquí no lo expliqué muy bien qué digamos, pero después de que ya leí varias cosas y técnicamente ya sé que es una VSCO Girl. Una VSCO Girl es técnicamente esas niñas que usan la app de VSCO, que es una aplicación que se usa para editar fotos y hacer este tipo de videitos súper cool y Tumblr y Goals. Y técnicamente se hicieron muy famosas porque pues son muy Goals y Tumblr y... y literales, por eso. Si tú buscas en internet Starter Pack VSCO Girls, te aparecen todas las cosas esenciales de una VSCO Girl. Y yo hice una pequeña lista de los esenciales que necesita una VSCO Girl. Ok, vamos a contar cuántas veces digo VSCO Girl en este video. Excelente. Ok, la primera cosa es collar de conchitas. La siguiente cosa que es como súper VSCO Girls es, no sé si lo pronuncie bien, lo siento, Birkenstocks, que son estas chanclas que a mí al principio me parecían un poco extrañas, como se me hacían como muy hippies, pero ahora yo quiero unas. Y tristemente no tengo, así que le voy a pedir a una amiga para que al final podamos hacer como un todo un makeover de mí siendo una VSCO Girl, así que al rato lo van a ver. También son unas crocs o yo también digo que son, pueden ser como unos comers, porque todos sus outfits son como súper basics, súper cómodos y literal, sí, los comers son muy basics. Ok, siguiente cosa súper mega esencial es t-shirts extra grandes que literal te lleguen hasta la rodilla. Normalmente ellas lo usan como con shorts. Aquí en México hace mucho frío y no usan más shorts. Y yo literal me pongo leggings y me pongo una playera enormica. Y es literal una playera así, gigantesca, que no se te alcance a ver los shorts. O sea, literal que cuando te preguntan, ¿tray shorts abajo? Y es como siempre, sí, traigo shorts abajo. Literal, o sea, es el máximo de las playeras. ¡Scronchies! Ok, yo tengo una pequeña colección de scrunchies, tengo más o menos unas 20 que a lo largo de que las voy comprando se me van perdiendo porque Jimena no pierde la cabeza nada más por tenerla puesta. Y también no es que sean muy baratas, que digamos. Y estas se hicieron como famosas porque no te jalan como el pelo cuando te las quieres quitar y tampoco como que te deja tan marcada la liga y se ven súper bonitas. O sea, hay algunas personas que no las usan en el pelo porque no les gusta cómo se ven y nada más las traen como aquí de adorno porque se ve bonito. Como si fuera una pulsera, literal. Ok, anillos. Yo recientemente me volví fan de los anillos y es literalmente llenarse como de anillos todo esto. Y es muy famosa la marca de pura vida en las Disco Girls y en específico el anillo de la orita. Te mérito. Un hidratante de labios. Los más famosos son los Carmex y también los que son como de una abejita porque según es como muy... Es como tener los labios como súper hidratados y que tienen como toda una colección de estas cositas. Siguiente, unos Airpods. Sí, yo sé que es súper mega básico y yo creo que también a veces como como que lo presumen o no sé. Como que a veces como, ay amigas, entiendo que traes Airpods todo el tiempo. Y por ejemplo, yo también soy un caso con estos porque por ejemplo ahorita no sé dónde está la cajita de estos. Compran mucho en una tienda, en dos tiendas que se llama Urban Outfitters y Brandy Melville. Que esas solamente, o sea, no están como en México, o sea, están en Estados Unidos, en Europa y así, pero aquí no. Tristemente, Urban Outfitters es un poco caro y Brandy Melville creo que es de las típicas tiendas que tiene como todo lo básico, pero es como súper cute. Tengo varias cosas de las dos tiendas y me encantan. Bueno, buen Apple Watch. Que se lo iba a pedir a mi mamá y no sabe dónde está tampoco. Y o sea, tú me veías todo porque no encontraba mi cajita. Bueno, ya sabemos de dónde viene. Estas bellas mochilas que no sé cómo caramba se pronuncia Jailraven Backpacked. Ok, aquí Google nos va a decir cómo se dice y se dice así. Ok, ya dijo. A mí la verdad es que sí me gustan estas mochilas, les cabe absolutamente todo, pero no se me hacen nada cómodas porque como que estas partecitas como que no tienen colchoncito y nada. Y aparte también no está, o sea, ser una disco girl no es tan barato, amigos. Obviamente que tomen fotos goals y que graben videitos de estos goals que se llaman DSCO. No sé si se llamen así en realidad, pero pues así se teletrea. Chungos despeinados o summer waves, que son estas como onditas en el pelo, que literal son como perfectas, se supone que se hacen con el calor del verano, cuando en realidad todo el mundo se las hace con plancha. Nos va a tocar ir por un Starbucks, vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Me quedas a tomar? Hola, una pregunta. ¿Quieres que te podamos dar unos termos para que nos prepares nuestras bebidas? Sí. Ok. ¿Te pedimos aquí? Sí. Ok. ¿Qué va a ser? Este, ¿me puedes dar un...? Es que no sabemos de qué tamaño son los termos. Ah, están grandes. ¿Grandes? Ok. Entonces, ¿me puedes dar un pumpkin latte grande, porfa? El de frambuesa grosella. Y un frambuesa grosella, porfa. ¡Yay! Logramos el gol de no usar plástico. Y yay, yay, yay. También se hicieron muy famosas por... ¿Esta aplicación les suena? TikToker. TikToker, así que eso implica que vamos a tener que hacer un TikToker. Pulceras de la amistad y hacerlas en sus botecitos, literal, o sea, que se juntan como todas las amigas, bla, 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 y se ponen a hacer pulceritas de la amistad, esas que son como de hilo que venden a veces en los pueblitos, esas que son como estas, pero más como coloridas. Así que vamos a hacer el intento de hacer una. Ok, ahora es el momento de intentar hacer friendship bracelets. Y me acabo de enterar que Sofía sí sabe hacerlas, así que va, Sofía. Y yo voy a intentar hacer una, yay. La verdad es que yo vine preparada. Y compré unas. ¿Por qué flojera? Y ahorita me va a enseñar a hacer una Sofía, pero pues no tenemos mucho tiempo que digamos, así que por el momento, friendship bracelets. Algo que siempre tienen que tener las Vesco Girls en sus cuartos es una pared de Polaris, como la mía. Y también siempre adornan y decoran todo con stickers. Yo ahorita los voy a sacar de Pinterest, voy a imprimirlos. Se supone que tienes que imprimirlo en un papel de sticker, pero no tenemos tiempo de escoger. Flash de stickers lo pones en Pinterest y luego, luego te aparece en Google. Bueno, excelente. Vamos a imprimirlo. ¡Listo! Creo que las imprimí muy chiquitas, porque la vez pasada yo quería hacer una de estas cosas. Y las imprimí demasiado grandes, entonces ahora tenía muchos nervios de gastarme tanto color. Y las imprimí muy chiquitas, pero no pasa nada. Así que vamos a ponerlas en la funda y en la computadora. Ok, hicimos nuestro intento de hacer una funda bien chida. Y este fue el increíble resultado. Bueno, está un poco mal acomodada. ¡Esperen! Este fue nuestro hermoso resultado. Ok, si no tienes esto, no eres una VSCO Girl. Y yo intenté pedir uno. Y me di cuenta que estaban demasiado caros. Otra vez, el VSCO Girl no es barato. Así que yo encontré este termo que se llama Thermo Flask y fue inteligente y... Mam, me puedes comprar un Thermo Flask, ¿verdad? No, eres VSCO Girl pirata. Andale, qué linda eres. Y precisamente de este salió el... Que siempre están repitiendo todas las VSCO Girls por todos lados. La verdad es que lo queríamos grabar afuera. Pero como ven, está lloviendo y hace demasiado frío. Así que, adiós. ¿Están listos para darse mucho cringe? 3, 2, 1... ¡Listo! Estos fueron nuestros outfits VSCO. Ellos sí traen unas Birkenstock. Esas. Por favor, agilidad para subir al pie. Y la verdad es que nos estamos congelando porque hace mucho frío. Y aparte está lloviendo. Esto nos hubiera gustado grabarlo con solecito hermoso VSCO, pero él no se lebró. Traigo mi cámara podre, una long t-shirt con unos shirts abajo. Unas chan... Unas chanclas de estas. Traigo mis dos collarcitos que me siento ahorcada. No sé cómo pueden dormir con estas cosas. Y traigo mis scrunchies. Y mi mochila. Y yo traigo un termo pirata. Dos popotes. Porque save the turtles. Hashtag save the turtles. Traigo unos chanclas de Birkenstock. ¡Yay! Traigo unos shorts. ¡Ay! ¡Ay, qué gilidad! Una long t-shirt y un bucket hat. Ah, scrunchies. Y mi cuello. Y una collage. ¡Yay! Y anillos. Ok, ahora vamos a hacer un hermoso experimento y al mismo tiempo un Tik Tok. Y ahí lo vamos a grabar y van a ver de qué se trata. I'm a VSCO girl in a VSCO world. It's scrunchytastic. Don't fuck with plastic. I have on pants I swear. Messy bun everywhere. It's my creation. Hydroflask nation. Ok. Sí nos quedó la coleta, pero no sirvió nuestro go que se quedara para... ¿Suéltala? ¿Para qué? Ese fue el look y mi mamá me acaba de recordar que también las lucecitas también son como algo parte de VSCO girls. Ok, sí, he dicho demasiadas veces VSCO girls, no me importa. Y bueno, si quieras que hagan más videos de este tipo, qué tipo de videos quieren ver próximamente en mi canal, no te olvides de suscribirte, darle like y dejarme un comento de qué fue lo que se me olvidó aquí en el final del video, que es parte de ser una VSCO girl, y nada, muchísimas gracias en el próximo video. Recuerda que soy Kimi, bye.